Un cordial saludo para todos ustedes, es un placer vernos nuevamente aquí en esta sección de Érase una vez, donde pretendemos rescatar la historia de nuestra asociación a través de nuestros expresidentes. Y nos encontramos hoy con el doctor Fernando García del Risco. Mi doctor, muy buenas noches y muchas gracias por aceptarnos esta invitación a la entrevista. Muchas gracias realmente por esta invitación. Para mí es un verdadero placer poder conversar un poco sobre cómo ha sido el transitar de mi vida y hasta donde me encuentro en este momento. Doctor, por favor cuéntanos algo de su infancia, de su vida de pequeño. ¿Cómo fue allá en la ciudad de Cartagena todo esto? Bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena. Mi familia es una familia corta, madre soltera, somos tres hermanos. Y yo la infancia pues la pasé en casa de mis abuelos y de mis tías, cuatro tías que todavía están vivas. Y fue una infancia muy tranquila, con mucho afecto, mucho amor. Y bueno, pues luego que ya en la adolescencia yo decido hacer mis estudios de bachillerato. Inicialmente a mí me pusieron un colegio privado que ya no existe, que se llamaba León 13. Y cuando yo tenía 12 años, estaba en segundo año de bachillerato, yo me di cuenta que yo no estaba aprendiendo realmente nada. Entonces yo llegué y le dije a mis familiares, a mi mamá y a mis abuelos, que yo no quería seguir en ese colegio. Que yo quería irme para el colegio público, que era el más importante de la ciudad, el Liceo de Bolívar. Y bueno, entré al Liceo de Bolívar y allí yo continué mi bachillerato y termino mis estudios en el Liceo de Bolívar. Y llegué a ser bachiller Coltejer. En esa época Coltejer daba un premio al mejor bachiller del país. Y bueno, yo estuve postulado. Luego entonces decido presentarme en la Universidad de Cartagena para estudiar medicina. ¿Pero por qué medicina? Porque yo desde pequeño tenía una curiosidad por conocer cómo funcionaban las cosas. Yo cogía los juguetes, yo los rompía y miraba a ver por cómo se movían. Entonces ese interés por saber cómo funciona el ser humano. Y además pues la posibilidad de poder después tratar a esos pacientes. Entonces hago mis estudios de medicina y luego que termino mis estudios, que me graduo. Entonces me voy a hacer el año rural. Yo nunca me imaginé que lo iba a hacer en una población muy alejada de la ciudad de Cartagena, en el sur de Bolívar, en una población que se llama Morales. Esa población estaba a orillas del río Magdalena. Una población muy alejada de la forma de poder llegar en ese momento, en ese entonces, era a través de chalupas, que son como unas embarcaciones bastante rudimentarias para la época. Y así me tocaba trasladar los pacientes que necesitaban, por ejemplo, cirugía, a Asimití, que era como, digamos, el municipio donde había un hospital. Porque donde yo hice rural no había hospital. Era una especie como de una casa que tenía unos, pues, dos consultorios. Y allí, pues, durante ese año, que para mí fue fundamental en mi vida, yo pude, era el único médico que había en esa población, pues, conocer cómo era la salud de ellos, interactuar y ver, pues, cómo realmente podía uno con las manos, con muy pocos, pues, recursos, poder brindar una atención. Entonces eso me mordió realmente porque fue un año de mucho aprendizaje, de ver, pues, cómo ellos me traían esos pacientes a veces que venían desde la montaña y me los traían en una hamaca. Y entonces era el medio de transporte, pues, no había forma de traerlos de otra forma. Entonces eso fue una experiencia sumamente impactante. Luego entonces, pues, yo durante mis estudios de medicina, me gustó el idioma francés y entonces yo estudiaba francés y también mis estudios de medicina. Y como cosa de la vida, los mismos compañeros me despertaron este interés porque ellos cuando me veían con mi libro de francés, me preguntaban que si era que yo me iba a ir para Francia. Entonces de ahí comenzó un interés real de ver si era posible poder uno especializarse en Francia. Entonces yo logré todos mis diplomas de francés. Es más, yo logré, me acuerdo muy bien que una tarde le dije al director de la alianza, si necesitaba un profesor, porque yo además quería tener algunos recursos. Y justamente él me dijo que había un curso que estaba necesitando un profesor, que si yo me le medía, y claro que sí. Y eso también me sirvió para perfeccionar mi idioma. Y luego, pues, comencé a hacer, pues, la búsqueda de cómo podía yo conseguir una beca para Francia. Con la cónsul de la época, que se llamaba Nicole Robert, ya ella falleció, pues, ella me fue dando algunas informaciones de la embajada y efectivamente sí existían las becas. Entonces tuve la oportunidad de conocer en un cóctel de un barco francés al coordinador de esas becas aquí en Colombia, el doctor Jaime Campos, que justamente él era gastroenterólogo, ya también fallecido. El doctor Campos me dijo, pues, que sí, que sí existían estas becas, pero que yo tenía que tener, bueno, primero mi diploma de francés, haber terminado la carrera, y que luego esos documentos se enviaban a la embajada y luego a París. Mientras tanto, pues, yo seguí mi rural allá en Morales, termino mi rural, me quedo, pues, laborando allá, y una tarde llega una llamada. En ese entonces no había, como ahora que tenemos celulares, sino había Telecom. Entonces de Telecom llegó una llamada en donde, pues, mi mamá me dijo que había llegado un sobre de la embajada y en el sobre decía que me habían otorgado la beca. Y es así que yo entonces paso desde Morales, desde esa población, directamente a París, que fue otra parte de mi formación sumamente importante. Muchas gracias. Bueno, el doctor Fernando García nos ha resumido de una manera muy amena, no solo la vida académica, sino incluso nos ha hecho aportes de la parte histórica de nuestro país. Fue usted nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2019 y 2021, una época muy dura, la época de la pandemia. ¿Qué nos puede contar usted, doctor, de su gestión como presidente de nuestra asociación? Bueno, eso realmente fue algo que nadie esperaba, yo menos, que justamente una semana antes de que nos confináramos en nuestro país, ya nombrado como presidente, habíamos hecho una visita a Santa Marta para ya comenzar a buscar los escenarios para el Congreso Nacional. Entonces, la semana siguiente quedamos confinados. Y entonces, bueno, ¿cómo desarrollar entonces esta presidencia? Nos tocó hacer una reingeniería para entrar en la virtualidad. Afortunadamente, pues, yo logré hablar con quien era presidente de la Asociación de Medicina Interna, que ya tenía alguna experiencia con algunos eventos virtuales, el doctor Virgil Carballo, que desafortunadamente el COVID se lo llevó. Y él me dijo, pues, que había una empresa en Cali que podía ayudarnos para hacer estos eventos virtuales. Bueno, entonces comenzamos a hacer los eventos, pues, los webinar y logramos hacer el curso internacional de urgencias que debíamos hacerlo en Barranquilla, lo hicimos de manera virtual y fue una experiencia sumamente interesante porque, pues, cuando uno entraba, uno tenía un avatar y uno podía, pues, moverse en los distintos stands que allí habían. Logramos que la empresa farmacéutica, pues, se metiera en el cuento y logramos así, pues, realizar ese evento virtual que realmente fue exitoso. Y así continuamos haciendo, pues, los eventos virtuales. Es más, algunos laboratorios decidieron hacer como unos cursos de actualización para médicos generales y también los hicimos virtuales. Y alcanzamos, durante mi gestión, uno, la revista era una revista física que costaba mucho dinero, pues, esta revista llegaba y muchos colegas ni siquiera la leían. Y entonces logramos digitalizar la revista. Otro logro muy importante fue que los estatutos había que hacer una reforma. Pero ya en las dos juntas anteriores no había sido posible por el cuórum. Gracias a que estábamos confinados, logramos que todos se conectaran y así tuvimos el cuórum y por fin logramos hacer la reforma de los estatutos porque estamos realmente despasados con una serie de ítems que debían tener, pues, los estatutos. Entonces, eso fue otro logro. Y además, logramos hacer el evento que fue el Congreso Nacional, que lo hicimos en Santa Marta, con todas las medidas de bioseguridad y fue también realmente exitoso, como también el curso de actualización en Montería. De manera, pues, que esa fue una gestión obviamente difícil, pero logramos, gracias a que aprovechamos que la virtualidad nos podía ayudar, pues, lograr, pues, todo esto que yo les acabo de mencionar. Gracias. Creo que salvo las dos bonitas experiencias del rural en una población muy al sur de Bolívar, en Morales, y la especialización en gastroenterología, en París, su vida siempre ha estado como muy centrada en un área geográfica pequeña de Cartagena. El Liceo Bolívar, la Universidad de Cartagena, donde estudió y donde luego regresó para ser profesor. Y encima ahora ha sido usted uno de los pioneros en crear el posgrado de gastroenterología. ¿Por qué es esto importante? ¿Cómo fue todo ese proceso? Claro, bueno, primero en cuanto yo no había quedado en cuenta, efectivamente, que yo estudié en el Liceo Bolívar, el Hospital Universitario, la Facultad de Medicina están en el mismo barrio y yo crecí en un barrio que se llama Blas de Leso, que está a 15 minutos. La verdad es que no había quedado en cuenta de eso y es muy interesante cómo todo estaba como muy concentrado. Efectivamente, entonces, bueno, con relación al posgrado, pues, hace como unos 8 años el rector de la época, que se llamaba Edgar Parra, un día nos reunió y nos dijo, hombre, miren, pues, yo creo que nosotros debemos seguir ampliando el portafolio de la universidad, se pueden abrir otros posgrados. Y yo pensé, hombre, sí, yo creo que se puede abrir un posgrado en gastroenterología. Entonces, comencé, pues, a diseñar todo, porque eso es un documento de más de 300 páginas para que el ministerio, pues, lo avale. Fueron unos 4 años dándole, pues, creando ese documento que, entre otras cosas, cuando ya yo estaba terminando el documento, llegó una guía del ministerio que había que hacerlo de otra forma. Entonces, tocó otra vez todo el proceso de cero. Pero, bueno, finalmente lo presentamos y eso fue en el 2019. Llegó esa tremenda noticia que nos habían aprobado el posgrado. Entonces, ese es un granito de arena que yo quiero dejarle a mi universidad y ya tenemos la fortuna de haber graduado ya 4 gastroenterólogos. Excelente. Qué bueno para toda la educación en Colombia. Doctor García, usted es miembro de la Academia de Medicina de Cartagena. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? No, para mí, realmente, que me hubiesen aceptado como un miembro de la Academia de Medicina ha sido uno de mis grandes logros también, porque en esa academia están, pues, digamos, los que fueron mis profesores, gente de mucha experiencia, donde, pues, los valores es lo más importante. Entonces, estar como un académico para mí es un gran honor y justamente la idea cuando nos reunimos es tratar de ver cómo mejoramos que el ejercicio médico esté siempre el médico con valores, que es una de las cosas que se ha ido perdiendo y que nosotros vemos en el día a día. Qué bueno. Usted es de la tierra del béisbol y de la champeta. ¿Cuál de las dos prefiere? Bueno, no, no. Yo creo que no hay preferencia. Las dos son fundamentales. Yo crecí en un ambiente de béisbol en la costa caribe. El béisbol es, digamos, el deporte fundamental. Nosotros crecemos jugando con bolitas de caucho. Y, bueno, a mí me tocó en esa época eran, escuchábamos, pues, los partidos por la radio. Después ya comenzamos a ver algunos partidos en la televisión y ahora tenemos la suerte, pues, con todas estas plataformas de ver todos esos partidos que son realmente muy emocionantes. Y, pues, una de las cosas que te quería contar es que el lenguaje del béisbol se ha metido en el lenguaje nuestro. Entonces, muchas de las frases que nosotros utilizamos son a veces de cosas que uno ve en un partido de béisbol, de una jugada, un pisa y corre. Entonces, utilizamos ese lenguaje para describir ciertas situaciones. Eso es en cuanto al béisbol. En cuanto a la champeta, es muy importante saber que nosotros, pues, tenemos realmente, en Cartagena, pues, nosotros, nuestros ancestros vienen de África. Entonces, en la década de los años 70, algunos cartageneros, amantes de la música, viajaron a Europa, sobre todo, llegaron a París y allí traían los acetatos de música africana, pues, de distinta, de Senegal, de Congo. Y entonces, comenzaron a ponerlas en las emisoras y, obviamente, pues, esa música inmediatamente fue muy atractiva y eso, la lleva uno en la sangre. Entonces, comenzamos a bailar la música africana y ese fue el origen, entonces, de la champeta. Entonces, se fueron cogiendo aparte de ese género y se fue creando y ya es un género, pues, que ya prácticamente es internacional y no, bailar una champeta es algo realmente muy agradable y muy especial. Muchas gracias. No quiero despedirme sin presentarle el agradecimiento por parte de la Junta Directiva de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología y especialmente de nuestro presidente, el doctor Diego Aponte, pero quiero finalmente hacerle una petición. Cuando yo pienso en el doctor Fernando García del Risco, yo siempre pienso en una persona muy sonriente. ¿Cuál es el secreto, doctor? No, realmente nosotros, los que somos del Caribe, ¿no?, de la costa, el mar, tenemos una forma de vida en que, por ejemplo, expresión como coge la suave, ¿no?, todo a su debido tiempo. Entonces, eso nos hace que tengamos una forma de ser, pues, en ese sentido muy tranquila y yo aprendí y eso lo aprendí desde París que realmente porque yo cuando estaba haciendo mi residencia yo veía a esos franceses siempre muy serios y yo dije, no, no, esto no puede ser así, hay que sonreírle a la vida y entonces comencé a aplicarlo así y la verdad es que yo les recomiendo a todos que siempre sonrían, que siempre les saquen un apunte a cualquier situación por muy desagradable que sea, siempre hay algo positivo que uno puede hacer. Entonces, yo creo que es uno de los secretos también de llevar una vida a pesar de todos los problemas del día a día, entonces sonriendo y a mí me encanta contar muchos chistes y cuando uno se ríe libera endorfinas de manera pues que esa es una de mis recomendaciones. Ale, ale. Mi doctor, ¿quieres pedirse con algún último comentario? No, pues la verdad sea dicha, yo pienso que la gastroenterología es una especialidad extraordinaria, pues yo los invito primero, bueno, les dé a uno gustar esto y otra de las cosas que para mí es fundamental es la enseñanza. entonces yo siempre a mis residentes les digo que si les gusta la docencia que lo hagan porque la mejor forma de aprender es enseñar. Bueno, muchísimas gracias doctor Fernando García Alrisco, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando y nos veremos nuevamente en esta sección. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.